Hay que ponerse a Anaíra que nos confesó que extraña mucho su trabajo en la pantalla. Tras su larga ausencia por las arcoca rocas, Anaíra aparece y por primera vez ante las cámaras de televisión, así respondió cuando nos preguntamos si es verdad que hay jada en cuenta. Gracias señora, Anaíra, feliz, 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 feliz. Gracias a Ana, pero antes de ir, después de ver la nostalgia que le embarga, está lejos de ese escenario. Extrañándonos como una loca, gracias a Dios, todo muy bien, muy contenta, pero sí los extraña. Y pese a haber dejado de lado los reflectores y una prometedora carrera artística, Anaí continúa llenándose de satisfacción, ayudando a quienes más lo necesitan de la mano de su gala. Estoy haciendo cosas muy bonitas, planes muy lindos, pronto ya los verán. Por supuesto en Chiapas, vamos a hacer... Mi suegra ya se fue, porque no quiere las cámaras. Informó, oiga la chiquichavarría. ¿Qué es lo que ya no es? Hoy está Anaí a un supo. Sí. Hablando de su personalidad, una chamanita, vuelve a estar en Chiapas. Sí, sí. Oiga, pero ya digo que, bueno, que ya se va a retirar del ambiente artístico y que ahorita se va a dedicar a utilizar su imagen, pero para otro tipo de eventos como, pues, una campaña de publicidad a favor de Chiapas, ¿no?, que es un estado que gobierna su nombre. Pues, yo creo que se van a casar, es que a Dios no lo han dado a conocer, pero, ¿verdad?, pues, es un tipo de primera, es un gobernador, es un gobernador, es un gobernador más joven local, es un gobernador más joven, es un gobernador más joven, es un gobernador más joven, es un gobernador más joven local, 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 y, como que vaya, salga así, no pas ni cantidad. Bueno, de hecho, cuando empezamos, que se pasó, en astronomía se pasó, hubo que la noticia de... esa es la munición aquí en Polanco, bueno, aquello parecía... no sé, una estación por dentro, y, pues, el agente de la famiglia se tuvieron que sacar, y, pues, meten un Volkswagen, ¿verdad? En total. Wow, ay no, no, no. 85 Y en ese mismo evento de la fundación Duérmete